muy buenas casters qué tal estáis esto es un nuevo capítulo de asas y rival jala el tlc de la ira de los truidas y después de empezar a mejorar ya el renombre de dublín pues ahora ya así que si nos vamos a ir a la misión de flam de irlanda ya lo tengo mejorado a nivel 3 el renombre lo que pasa que como esto ahora va por tiempo ya tengo que esperar a que se hasta que haya más recursos y con esos recursos seguir mejorando así que esto ya es solo esperar y cada cierto tiempo tengo que ir a visitar azar para conseguir más recursos así que nosotros lo que vamos a hacer es ir a la casa comunal al gran castillo de bari como él lo llamaba que bueno es una casa comunal como la de ivo pero el mismo y a ver qué pasa a partir de aquí porque aquí ya me pierdo un poco vamos a ver qué pasa ya estamos llegando al salón del rey a ver el regalo de flan se dirige a mí estupendo me disponía a partir para asistir a la coronación pero ahora tengo un problema entre manos qué pasa la poeta de flan quiera vino a entregarme la invitación formal pero no sé dónde se ha metido crees que puede estar en apuros no supongo que estará divirtiéndose por ahí perdida en los mercados de dublín pero la necesitamos la suma poeta es un miembro importante de la corte del rey no puede haber coronación sin una daré con ella donde nos reunimos a las puertas de dublín prepararé las monturas a la curiosidad al mercado de dublín la poeta de flan está muy lejos todavía para que salga eso ha dicho que iba a ser por aquí y si no siempre tengo el poder hacer esto vamos en la dirección súper correcta así que cuando llegue al caldero chorreante está borracha no ya encontraré la palabra que rima deja ya de berrear por el bien de nuestros oídos cierra el pico claro y tú eres idiota hostia puta sois todos iguales a por la puerca fe queréis callar a un ave encerrada mierda creía que un público de daneses sordos me dejaría cantar eres kiara agárrala fuerte tú cállate anda jajaja que te meto jajaja cuántos días puedo tener a la vez no puedo ayudarte me la tengo que llevar de eso nada tiene que pagar por ese insulto no vas a cambiar de idea jajaja me debes una a la mierda jajajaja está como una puta cuba o sea que sí al final sí hay combate a puñetazos aquí anda chaval por favor por favor venga señorita no se me ha alcanzado vamos vamos y venga ya está ¿no? ya está ea me encantan los combates a puñetazos son siempre tan predecibles nuestra poeta se ha hecho amiga del suelo jajajaja muy buena esa se ha hecho amiga del suelo ponte en pie poeta molen todo me da vueltas esto se arregla con un baño helado y vamos a hacer eso ¿no? la vamos a tirar al agua ¿verdad? sí ya verás ya verás molirrag ¿por qué has hecho eso? para bajarte la borrachera si crees que voy a tirar de ti hasta Tara estás muy equivocada Tara espera ¿quién eres? Barit me ha encargado recogerte nos espera en los establos ah un emisario dime ¿cuántas monedas aceptaría un emisario por no decirle nada de esta trifulca a Barit? la próxima vez que venga a Dublín me atará un guardia a la cadera el buen hombre se toma todo muy en serio no sé si me sigues sí Barit es familia mmm entonces creo que mi bocaza ya me ha metido en bastantes líos por hoy ábrela menos a mí me funciona ¿seguimos? a Ivor le ha gustado ¿eh? si es que le ponen las pelis rojas jajaja bueno vamos Barit no me había hablado de ti ¿a qué nombre respondes? al de Ivor procedo de Noruega y ahora estoy asentado en Inglaterra con mi clan un clan ¿eh? son todos de puño rápido como tú agradece a estos puños que puedas seguir cantando otro día cierto Barit ya empezaba a preocuparme ¿qué ha pasado? tuvimos un percance venga no nos pongamos nerviosos ponemos rumbo a Tara no podemos llegar tarde a la coronación tú primero ¿y mi caballo? ¿ala? y a mí me dejan sin caballo vamos vamos mira sin miedo habrá nuevas ¿puedo ver tu mercancía? me monto en un lince sí señor si puedo montar el lince me quedo con el lince lo siento por Jan Rey que era el que tenía antes pero me quedo para montar el lince ¿has mirado el resto de artículos que ven? pues no me gustaría ver tus artículos la verdad es que no pero nada cuervo de virlandia paso podría tentarte con esto ya está hecho ya lo entrené todo pues nada me largo que te vaya bien y yo hola chaval te mola mi lince ¿eh? venga chavales vosotros vais a caballo pero yo voy montada en mi super lince además que esta cicla el cabrón para tener para poder montarme a mi me ha sorprendido conocer a otro miembro de tu familia Barry Eibor me ha dicho que viene de Inglaterra sí está ayudándome a crear rutas comerciales en Dublín para que nos lleguen recursos de tierras lejanas a su debido tiempo Dublín se convertirá en el centro comercial de Irlanda y de él se beneficiarán todos los reinos seguro que el gran rey se alegrará mucho sí, pero además del comercio espero que Flann vea a Dublín como una amiga y aliada tú y muchos otros merece la pena animar una relación con Barry ignorarla sería una imprudencia por parte de tu rey creo que Eibor no está al tanto de nuestra trayectoria real Barry esperábamos reunirnos con Flann mi deseo es estrechar nuestros lazos ¿podrías organizarlo? ya veremos habrá que ver cómo discurre la tarde creo que vamos a ese sitio de allí ¿verdad? no sé por qué me da yo ya si eso me voy adelantando ¿no? porque... es para acá ¿verdad? sí ¿no? sí 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 se dirija en el sitio al que yo creo venga ¿qué le pasa esa? joder espera ¿tanto te asusta Ulisse o qué? venga hay que pasar ahora menudo evento ¿eh? no han reparado en gastos eso se nota mi señora ha desaparecido uno de los sacerdotes y en su tienda hay indicios de violencia temo que haya ocurrido una desgracia ¿desaparecido? ¿seguro? podría no ser nada o indicar peligro ¿dónde está Flan? todavía no ha llegado eso nos da tiempo ¿qué hará? actúa como si no hubiese pasado nada iré con Varida a investigar ¿dónde está su tienda? colina arriba a la izquierda tened cuidado vale pues venga ¿pero qué me pasa a ese? la coronación es inminente y ya se tierne la tragedia no bajes la guardia y pégate a mí todavía no sabemos nada vale también por allí hay pistas ah vale que está así ahora este yo creo que va a ser el camino que tengamos que seguir aquí deja de ver sangre ¿a dónde van esas rodadas de carro? me parece que esta historia tiene mal final eso me temo primo y en un día tan importante la coronación de Flan no va a ser como esperaba vea ya pues está lejos vamos Liz que tú puedes tú estas cosas tú estás acostumbrado a ver si me gusta vale zona de ubicación ahí veo un carro ah coño el sacerdote creo que estaba más muerto que Matusalén parece que tuvieron un imprevisto ¿lo reconoces? es Senna, el sacerdote los muy perversos le quitaron la ropa ¿qué campamento es aquel? Anakdu no es un campamento aunque parece que lo han convertido en eso vamos pues vamos a por ellos que secuestraron al sacerdote y se llevaron su ropa quien hiciese esto pretende ponérsela ¿un disfraz? lo averiguaremos pronto esta zona es restringida ahí y se va vestido de sacerdote sígueme eh me han dado me han dado ostia verdad que no tengo aquí palos ahora mismo mi martillo de Thor ahora no puedo verdad me han dejado sin martillo no se va por se seguidme ah 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 Se acerca la formación del Gran Río, momento en el que el poder pasará de los Winneil del Norte a los del Sur. Debes asegurarte de que Francina sale su último aliento antes de que ocurra. Disfrázate de sacerdote y cuídate la ceremonia de Taras. Así podrás acercarte y cortarle ese gastado a la garganta mientras cantan sus alabanzas. ¡Judir! Voy a ponerme otra vez. ¿Mi martillo y mi hacha eléctricas? La carta no está firmada. Un enemigo desconocido. Vamos, hay que contarle las nuevas a Kiara. Estoy contigo. He de decir que te has defendido muy bien, Eivor. No era tu primer enfrentamiento de este estilo. Tú tampoco has estado mal. Sí, hoy hemos impedido un regicidio. Ojalá supiéramos quién estaba detrás. ¿Quién podría llegar a esos extremos? Puedes elegir entre cualquier rey de los Winail del Norte. Aunque los que odian de verdad a Flan son los de Ulster. Otro rey, la misma historia. Sí. Aquí. Vamos. Saqueamos y saqueamos. Vale, ya está. Ya podemos volver a informarle a Siara que como no hay nada de nada, pues toca coger la montura e ir para allá echando leches. Vamos para allá. Vamos a ver ahora lo que pasa. Porque hemos matado al que iba de vestir de sacerdote, ¿verdad? O sea, al final no lo hemos cargado. Y vaya a ser ahora que aparezca uno por ahí disfrazado. No me he dado cuenta. Bueno, al menos hemos evitado la muerte de... Por ahora, de Flan. Mira, tú quédate aquí, anda, lince, que la gente se asusta al verte. No sé por qué, ¿sabes? Es mi lince. Vamos a hablar con Ciara. ¿Sabéis algo? El sacerdote está muerto y los bandidos que lo mataron. Encontré esto. Es una orden para asesinar a Flan. Uno de ellos, disfrazado de sacerdote, iba a rebanarle el cuello durante la coronación. Ante nuestras narices. ¿Por qué arriesgarse? ¿Por qué no envenenarlo o matarlo mientras dormía? ¿Suki? El veneno puede fallar y matar a alguien dormido da menos espectáculo. Pero ya veo por dónde vas. El asesino no habría escapado con vida. Estaba dispuesto a morir. Quien quiera que tramase esto quiere ver caer a Flan. Tenemos que avisarlo. Tras la coronación. Para que no lo carcoma mientras. Flan se lo merece. Y debe disfrutarla. Id más tarde a sus aposentos de Durrow. Allí tendrá tiempo de atenderos. Ahora, si me disculpáis, tengo que poner orden. ¡Acompáñame, Eivor! ¡La guiña el ojo! El agua no estaba tan turbia, ¿verdad? No sabes mucho de las funciones de una poetisa, ¿verdad, Eivor? Ilústrame. Lo haré. Bueno, ¿a qué esperas? Dije, si me disculpáis. Y también me referí a ti. Pero bueno. No. Veo a otros reyes aquí. La noticia de la investidura de Flan ha llegado lejos. Ven. Vamos con ellos. ¿Ese es él? ¿Flan? Sí. Hostia, joder. ¿Qué están haciendo? Lo bendicen. El abad de Hogan es el oficial de mayor rango entre los cristianos. Su bendición confirma que Flan se dispone a ocupar el puesto de su predecesor. Todo se hace ante la Lea File, una piedra sagrada que concede largos reinados a los reyes legítimos. ¿Y funciona? Depende de lo que consideres largo. ¿Cuánto duran las coronaciones? ¿Y la comida? No has cambiado nada. Ya que estoy aquí, quiero divertirme. Haces bien. Haces bien. Haces bien. Haces bien. Haces bien. Haces bien. Gracias por ver el video. No estaba mal. No estaba mal. Y con eso, los enemigos de Flan proliferan. Esta guerra de dinastías está muy arraigada. Si es un rey listo, le interesará tener aliados. Es listo, pero también apasionado. Su plan de someter el norte no obedece tanto al ansia de poder como a la de sangre. Cuando veníamos desde Dublín, Kiara dejó entrever que entre tú y Flan había algo más. ¿Qué debo saber? Ah, un detalle importante. Verás, el rey del norte que me coronó, Aed Zinliad, mató al padre de Flan y ocupó su lugar como gran rey. Y, como es costumbre, desposó a la madre de Flan. Vaya, que no os teníais en alta estima. En absoluto. Para Flan, Aed era una serpiente venenosa. Al igual que aquellos que favorecía. Ganar su confianza no será fácil. Acabamos de evitar que lo asesinaran. Eso debería predisponerlo a nuestro favor. Ya, pero no lo sabe. Esperemos que sí. Salgo hacia Durrow ahora mismo. Reúnete allí conmigo en cuanto puedas. Dios, tío. ¿Quién es por ahí vomitando? A ver, ¿seguimos el capítulo 1 o no? Capítulo 2. Así que lo vamos a ir dejando aquí para ahora. Que no ha estado nada mal. Vale, y... Dios, ¿por qué hay alguien vomitando? ¿Qué cojones les pasa? Vale. Lo vamos a dejar aquí. Y en el próximo capítulo continuamos a ver qué pasa. Así que, casters, como siempre, si os ha gustado el vídeo, agradecería un gran like. Si por un casual de la vez no estés suscritos al canal, podéis hacerlo hacia el lado. Repincháis o suscribís y ya está, que es fácil y sencillo. Y para toda la familia, compartirlo con todos, que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!